hola hola buenos días buenas tardes buenas noches a todos nuestros seguidores de inmobiliaria brito y asociados estamos ahora mismo en el kilómetro 22 de las américas en el residencial brisa mar está para etapa 3 se trata de este proyecto de solares y construcción de viviendas aquí tenemos la vivienda duple es una vivienda duple modelo este aquí estamos en el segundo nivel segundo nivel la segunda habitación tiene un baño ese baño que vieron ahí y habitaciones 2 en la parte de arriba ahora mismo estamos arriba ahí vemos sus ventanales es un lugar bastante fresco desde aquí se observa y los terrenos del frente donde van a ser construido o construir a estas casas duples es un lugar bastante bonito tranquilo seguridad 24 7 y hay varias varios modelos el modelo a casa duple de dos niveles de dos habitaciones un baño 110 metros tiene el solar y hay 80.85 metros de construcción que es esta casa o esta esta que estamos viendo es una casa duple es decir que son dos casas en el mismo edificio y aquí estamos en la parte de abajo esta viene siendo como la la sala y el área de cocina la modelo B casa duple tiene tres habitaciones y dos baños un solar de 110 metros y construcción de 92.50 metros de construcción tiene sala en la primera planta sala comedor cocina parqueo área de lavado esta que estamos viendo ahora mismo es la modelo A debajo de la escalera aquí debajo de la escalera hay medio baño que se puede utilizar para las visitas tiene este medio baño y en el segundo nivel tiene el baño que ustedes acaban de ver es decir que está bastante bonito todo esto el tiempo de entrega de esta vivienda es entre 5 y 8 meses puede reservar con mil dólares puede reservar con mil dólares la separación con un 15% el inicial un 30% durante la edificación de la casa durante se está construyendo la casa el 70% el 70% restante se termina o sea al terminar la construcción usted va al banco de su preferencia y financia vean desde afuera que bonita está la propiedad así es que usted puede financiar el 70% con el banco de su preferencia así es que señores quisimos presentarle este esta vivienda para que usted se anime y venga y separe la suya así es que el precio de la vivienda tipo A es de 53.500 dólares la vivienda tipo B 59.950 dólares para mayor información comunícate con nosotros y te daremos más detalles así que para nosotros será un placer mostrarte este proyecto y ya para finalizar nosotros en Inmobiliaria Brito y Asociados te queremos invitar a que le des like a este vídeo nos gustaría que te suscribas a nuestro canal eso es en el caso que no lo hayas hecho todavía que actives la campanita de notificaciones y así YouTube enviará un aviso cada vez que subamos una nueva propiedad te pedimos que nos sigas en Facebook e Instagram y que compartas este vídeo en tus redes sociales así que se le pide a ustedes Mauricio Brito será pues hasta la próxima bye bye pues y y y y y